Los pechos los tengo más grandes, ¿verdad? No, mi hija. Puras ganas tuyas de verte con panza, olvídate. Tú eres de las que no echan barriga sino hasta última hora. ¿No te acuerdas de Mariselita? La ropa que tenías te sirvió hasta el final. No, no me acuerdo nada de ese embarazo. Es como si no lo hubiera tenido. No, no. No logro recordar ni el hambre, ni las náuseas, ni nada de lo que ahorita siento. ¿Cómo fue? ¿Cómo era yo en esa época? Ay, fue muy triste y doloroso. Estabas negada a aceptar que llevabas en tu vientre a una hija tuya. Fue tan triste, no le compraste ni un trapito a esa niña. Y en cambio a éste le quiero dar el mundo entero. Pobre mi muchachita. No entiendo cómo hace Marisela para no detestarme después de todo. A veces me tengo miedo, vieja. ¿Qué quieres, Juan Primito? Mi doña, que ahí está el coronel Pernalete y él está muy contento. Yo creo que le trae buenas noticias. Hola, compadre. Comadre. ¿Cuál es la laraca que te traes? ¿Cuál es la buena noticia? Si es buena noticia es porque ya lo abriste. Fue una cosa, una confusión. Porque el telegrama es de la gobernación. Pero el inútil del telegrafista me lo dio. Yo me di cuenta tarde, ya lo había leído. Pero fue un error involuntario. Pero una cosa feliz, muy, muy feliz para usted lo juzgará, ya verá. ¿Tan buena es la noticia? Bueno, bueno o mala, usted lo decidirá. Pero creo que es bueno para usted y malo para los demás. Lo hizo. Al fin lo hizo. Al fin Gonzalo Zuluaga lo logró. Lo hizo. Por fin. Por fin una buena noticia, Fernández. No sabes el gusto que me da que me hayas traído este telegrama. Doña, me alegra mucho verla tan contenta. Gracias, gracias compadre. Aunque haya hurgado en mi correspondencia, lo perdono. Señor. Y sígame trayendo noticias así de buenas. Ahora, váyase que tengo cosas que hacer. Sí, señor. Otro día le invito un añejo. Hoy estoy demasiado ocupada. Vaya a atender al chocolatito y a revisar a la hijada esa para que no me dé otro hijadito. Sí, sí, es que claro que... Pero me da gusto verla tan contenta, comadre. Con permiso, no sé. No veo es Gonzalo y mi hija. Son novios. Esto tienen que saberlo en la altaniga. Juan Primito. Juan Primito, ven muchacho, ¿dónde estás? ¿Dónde te metes que te necesito? A ver, Juan Primito. Te quiero contar una cosa muy buena que le pasó a la niña de tus ojos. Algo que te va a gustar mucho, mucho, mucho. ¿De verdad, mi doña? Ajá. Eso no puede ser. Eso no puede ser porque don Santos es el que es novio de la niña de mis ojos. Y además ellos dos están muy enamorados, mi doña. Te estoy diciendo que ya no. Que ahora Gonzalo y Marisela son los novios, los ya de veras. Los que se van a casar. Él ya le dio su anillo de compromiso. ¿Los has visto? Ella va a ser Marisela de su loaga. Anda, Juan Primito. Ve a comprobarlo con la gente de Altamira. No, mi doña. ¿Por qué no quieres ir? Porque Juan Primito es tonto, pero no es tan tonto, mi doña. Y si yo voy y le digo a don Santos, don Santos se va a poner muy, muy, muy furioso. Y se va a poner a tomar otra vez trago así como lo hacía don Lorenzo, que en paz descanse. Yo mejor me quedo aquí quieto y no le digo nada a nadie. Si te digo que vayas y le dices, tú vas y les dices. Ah, ¿no vas a ir? ¿No vas a ir? Entonces, ¿tú sabes lo que voy a hacer yo, Juan Primito? ¿Qué crees? Voy a decirle al tuerto del granado, que es muy mi amigo y me hace mucho caso, que venga en la noche cuando esté surmiendo y esté todo oscuro. Y te como las patas. Y ya no vas a poder caminar nunca más. Así que, o vas y le dices a Santos lo que te dije, o te quedas mocho. No, mi doña. Pocho, no, mi doña. Yo sí le digo a don Santos. Pero, por favor, el tuerto del bravador, no, mi doña. Y ese que hay mando, yo sí le digo a don Santos, mi doña. ¿Y ustedes qué? ¿Qué me miran? ¿Acaso no saben que tengo una buena amistad con el caimán más fiero del río? Si ustedes quieren, se los presento.